jajajaja que traes el burro ahora si puede seguirle señor no puede voltear después de la ustedes tres ustedes tres me van a seguir a mí y ustedes cuatro siguen a chocoló ok se puede ir a consultar y inventar el zapatófono ok al otro lado y al otro señor parece el chavo del ocho usted señor ahí viene el peinadito señor haga el paso y le decimos y jugamos y le vamos a decir a ver hazlo tú no va a valer va a valer barriga señor vaya ahora si aquí está ruso